Hola, ¿qué tal? Yo soy Ignacio Barrios y esto es Reacciones ALC. Dice, pucha madre, qué rico, me vas a acordar de mi abuela, ¿no? Claro, claro. Es un poco lo que tratamos de transmitir en Cosme con todo el equipo, ¿no? Bueno, para este primer programa decidimos ir a Cosme. Cosme es el restaurante de James Berkemeyer. Y lo escogimos un poco porque creo de ahorita de los restaurantes que han abierto de repente en los últimos dos, tres años, es uno que muestra mucho el concepto del programa que queremos hacer, que es el comfort food, esta comida confortable, ¿no? O sea, comer algo que te sientas bien, que no se vea muy, de repente, raro, ¿no? Y que sean cosas que hacen sentido con la memoria que uno tiene hasta gustativa y emocional. Primero que nada, James se ha puesto bien viejo, ¿ah? Porque cinco años de diferencia estaba, ¿no? Y ahora está bien machacado, pero bueno. Yo estoy igualito, eso sí. Esto. Y nada, bonito porque fue el primer programa, ¿no? Que esos primeros 40 segundos, hace cinco años, esto, dieron pie a todos los programas que hemos hecho. Así que está simpático. Explicando un poquito y, bueno, con un gran amigo como James, que no creo que se vaya a molestar porque le haya dicho viejo, pero bueno, ya está. Julio, hace un año, pregunta, precios, porfa, para no pasar papelones. O sea, que, pero no entiendo qué papelón, o sea, que llegas y que no te alcanza a pagar la cuenta. O Julio, pero busca Google, ¿eh? Buscas en Google la carta del restaurante. Si quieres yo te los paso, pero, bueno, una chequeada más. De cinco años para acá puede que hayan cambiado un poquito los precios. La inflación, ¿eh? Pero bueno, ya está. Junior, hace cinco años, dice, esperaré esos capítulos. ¿Seguiré esperando o no? Cuéntanos, Junior, si sigues esperando. No creo, espero que no. Ahí no, así. Esto es Comfort Food y lo que vamos a hacer es preparar unos platos súper, súper ricos juntos, pero inspirados un poco en las visitas que voy a hacer a algunos restaurantes de algunos amigos míos, donde vamos a tratar de encontrar cómo el restaurante llegan a esos sabores que a uno nos encanta, prepararnos algo rico, diferente. Y ahora, inspirados en esas visitas, vamos a hacer algunas recetas juntos. Está, ¿no? También creo que ese es el programa dos, digamos, donde conectamos, ¿no? Claro, ahí había programa uno y programa dos. El programa uno era la visita y el programa dos era la cocinada. Hoy día, después de un tiempo, ya los hemos fusionado. Un poco la misma esencia, pero que es visitar, entender, aprender, divertirnos, cocinar. Y otra cosa que veo distinta es que grabamos en Magdalena, ¿no? Porque en ese momento no existía el otro local de Urban de Miraflores, donde pasamos a grabar después. Esto es donde hemos hecho las últimas temporadas, pero si no me equivoco era temporada uno y probablemente la dos. Las hicimos en Magdalena y ya las otras las hemos hecho ahí. Bueno, bacán, volveremos a esa cocina. Domingo Tamborino dice, felicitaciones chef. Es el mejor chef peruano que he conocido en YouTube. Importante. Un saludo de Quique Chile. Está bien. Ahora, yo creo que hay mejores chefs peruanos que yo en YouTube de todas maneras. Menos mal que para ti sea el mejor. Gracias, te lo agradezco. More Music Electrónica. Bueno, miren, te amo. Gracias. Yo también amo la electrónica. Pero ya estoy viejo también para esas cosas. Una vez al año nomás. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a la cocina que vamos a hacer un tiradito, que es un tiradito con curry rojo, que es un curry tailandés. A quien no le guste ese curry le pegamos. Mentira, no. Hacíamos. No he tenido quejas hasta ahora de ese curry, menos mal. El contraste entre el primer y el casi último, tan mal, los cinco años, los cachetes más grandes. No, yo, o sea, yo sí creo que la esencia la hemos podido mantener, ¿no? Y lo bonito, aparte del rubro, digamos, gastronómico, es que en verdad, claro, puede ser más o menos a mí o de alguno, pero nos llevamos bien, ¿no? Nos llevamos bien y es divertido, porque así como fui con The James hace cinco años, voy con The Frank, que también es amiga mía y podría ir a otros lados. Y entonces siento que lo que sale ahí no es actuado, sino es natural, ¿no? Porque es verdad. O sea, lo siento al verlo, digo, ¿no? Porque para mí es natural. Y ahora vamos a meter la cara. Voy a cocinar. Esto tiene una cantidad brutal de candejo, ¿eh? Déjenme decirles que no lo preparaba hace tiempo, ¿eh? Es... Brutal, brutal. Comiendo desmedidamente. Es normal en mí. Me gusta mucho comer. Hola, mi nombre es Ignacio y soy adicto a la comida. Lo del vino era una cosa extra, nada más. Techi Bustamante. Mi chef favorito, Ignacio Barrios. Gracias, Techi. Elías Puma. Yo fui a Van y me decepcionó. No sé qué, no sé qué. Espero hayan mejorado. Y ahí alguien me responde que la comida del sudeste asiático es así. Y ahí no tengo... O sea, tendría que haber ido yo con Elías a comer. Pues claro, si me dice, por ejemplo, demasiado comigno, hay un tema que efectivamente puede ser que la receta de un curry o de alguna presión tenga un nivel de comino alto, porque de hecho se usa un montón. Y que la respuesta de Kuli sea que la comida es así y es verdad. Como también puede ser porque nos pasa a todos en las cocinas que a veces te pasas un poquito de una cosa y... Pero errores podemos comentar los cocineros también, ¿no? Yo, las manos al fuego por Van, regresaría. Elías regresa. Y de ahí Kuli responde, pero también manda un comentario donde dice que le gustó el tiradito de conchas. Y dice que la comida del sudeste asiático no va con ingredientes peruanos. No va pa' tipe, pero pa' otros sí, ¿no? Yo creo que ahí también hay un tema de subjetividad y gustos, ¿no? A muerte con Van, yo, a muerte. Pa' allá, ¿verdad? El ceviche es parte, es fundamental de nuestra vida, ¿no? Entonces realmente sale el sol y tu comida confortable es un cevichito. O sea, es básico. Esto es parte, yo digo, de nuestro ADN, ¿no? Parte de nuestro ADN, el ceviche está metido en... Yo siempre cuando explico el tema del ceviche es, ¿no? Como... O sea, el ceviche es un plato que ahora se hace en toda Latinoamérica, ¿no? O sea, si hay ceviche en México, hay ceviche en Centroamérica, hay ceviche en Colombia, en Ecuador, en Chile, en todos lados. Pero en Perú es parte de nuestra ADN. Es fuerte porque el ceviche es parte de nuestra cultura, sin duda. Entonces vamos a hacer el corte de la palta. La combinación de, ¿no? Pescadito con palta. ¿Haces algún ceviche con palta? Escucha, tú tienes que probar el tiradito apaltado de salmón. Alucinante. Sí. Ese es un nuevo plato de la carne. Extraordinario. Hoy día me he comido dos. Sí. Te lo juro, dos. Ahí es lo que siempre voy a defender y es que, claro, la tradición es la tradición y hay que cuidarla. Pero no tiene nada de malo hacer a veces otras cosas o probar otros sabores. No me digas que son los comentarios del video que hicimos del ceviche con palta. ¿Qué? ¿Qué tal? La palta, o sea, no tiene nada de malo. Palta, palta, rico, rico. ¿Palta con qué? Con todo lo que quieras. ¿Por qué no con el ceviche? ¿Ah? ¿Por qué no? No hubo luz, erré. Es un aderezo que ya lo tenemos ya estandarizado en la cadena. Ajá. Este lleva huevo batido, lleva sal, pimiento, poquito orégano, un poquito de mostaza. Qué rico. ¿Y el rojito qué es? ¿Tipo rocotito o algo? Lleva un poquito de... No, ya no te puedo decir. Ya no te puedo decir todo. Ya sé qué tiene ya. Su receta secreta, pero no las quería dar. A mí me parece bien, o no sé, pero bueno. Receta secreta, cada uno las juega. Yo doy mis recetas, pero si uno quiere guardarlas, que las guarde. Pero sí sé qué tiene. Comentarios. Ignacio Peña dice, ¿cuándo van a Entre Redes? No sé. Isa, ¿cuándo vamos a Entre Redes? ¿Dónde está Isa? Ya está anotado. Producción anotó. Listo. A ver, The Artist 100. Hace un mes nos dice, Buen día, soy peruana, pero vivo en el Caribe, República Dominicana. Lindo lugar. Me encantó sus delicias del ceviche. Les pediría, por favor, poner todos los ingredientes para aprender y hacer un buen ceviche peruano. Les agradezco antemano y que el Todopoderoso los bendiga. Gracias por las bendiciones. ¿Ves? Eso de los ingredientes, pues, ¿no? O sea, había que hablar ahí con producción, pues, para que de repente... Es complicado, porque aparte, yo a veces paso la lista, pero agarramos otras cosas, en el momento sale algo, hacemos una cosita. Pero bueno, podríamos dejarle de tarea acá al gran equipo de La Cocina TV que de repente haga un listado de ingredientes para que después puedan prepararlo en su casa. Pero también, por ejemplo, si ves el video completo en YouTube, ahí vas viendo y vas... Y ahí aparte tú le vas poniendo tu toquecito, pones más de esto, menos el otro, y eso es lo bonito de La Cocina. Uy, mi tía Ceci. A ver, esto es peligroso. Vamos a ver. ¿Qué vamos a hacer en 40 minutos, Ceci? ¿En 40 minutos? En una botella de vino, mira, habla. Vamos, vamos. Sí. Ahí está. Había que esperar 40 minutos, nos tomamos media botella de vino mientras esperábamos y de ahí regresamos a La Cocina. Así que fue una mañana productiva en Pueblo Viejo. Qué rico es el comportamiento que regresaron. Muy bien, lo voy diciendo. Vamos a ver. Le gustó un camino, le gustó otro camino, pero tenemos que mantener las tradiciones. Así es. También entender que por ahí el plato puede cambiar. Yo siempre pongo el ejemplo de la palta en el ceviche, ¿no? O sea, el que quiere poner palta en el ceviche, ¿por qué no? Claro, claro. Y es agradable. Y es agradable. Y es un pequeño cambio y ya está. Claro. Y creo que hay que ser acá flexibles en el sentido. Y sobre todo que es una palta peruana, que no la tienes que traer de fuera. Pero este, o sea, este formato no quiero que salga de sus renglones, de la comida. O sea, podría decir hasta purista, ¿no? Hasta purista podría decir, ¿no? Yo he usado una palabra que a mí me encantó, que es purista. Ojo, me encanta que lo use, que haya gente que lo haga. Y es más, agradezco que haya gente que lo haga. Como también agradezco que haya gente que haga cosas nuevas. Hay que cuidar, hay que pasar esas recetas, hay que hacer que la tradición trascienda. Pero digo, a veces también, ¿por qué no agarrar algo y hacer algo distinto, no? ¿Se ha escuchado eso? Sí. Coincido plenamente con lo que dije ese día. Es que es verdad, ¿no? O sea, yo creo que no puedes matar a alguien porque haga un cambio a una receta y ya está. Si eventualmente a la gente no le gusta, es piña, no lo venderá. Pero si a la gente sí le gusta, creo que no hubiesen salido un montón de cosas a la luz y es que alguien no se hubiese lanzado a hacer algo distinto. Dante, no entiendo. Dice que el ceviche se puede modificar al gusto del cocinero o el comensal. Por ejemplo, ponerle palta ceviche. Pero no tocan la receta chiclayana, purista. Para mí lo correcto, no pueden modificar recetas ancestrales así porque sí. Gracias, Dante. Pero es que justamente son los dos ejemplos. O sea, no hay nada. O sea, digamos, yo di un punto de vista y Ceci dio otro punto de vista. Entonces yo digo que sí puedes hacer la receta y ella dice que en su propuesta, en Pueblo... Ella dijo, qué rico el ceviche con palta. Probablemente cuando va a algún sitio lo ha probado, le ha gustado, pero en su restaurante no lo sirve. Eso no tiene nada que ver. Si para ti es lo correcto, no pueden modificar las recetas ancestrales así porque sí, déjame no estar de acuerdo contigo. Yo creo que se pueden modificar las recetas cuantas veces uno quiera. Haya el cliente que no quiera porque le parece que está mal y el cliente que quiera porque quiere probar algo distinto. Esto... Hay que ser libres. Hay que ser libres en este video. Johnny Bravo. Pero este es el que sale en los dibujos, ¿no? Lo máximo, Ignacio. Rica en la comida chiclayana y con su vino súper rico. Este sabe, pe. Johnny sabe. Matria. Ese también está jovencito en mi casa, acá esa ya no me queda. Vamos con una marcha blanca. ¿En qué andas? Yo acá bien, pues. Vayando en Microplane. Dos horas me vas a tener acá. ¿Qué era el otro que rayas en la cara? La zanahoria, ¿no? La zanahoria. ¿Qué es la zanahoria lo rayo? Esa es otra de hace cinco años, ¿ah? Esa también es la primera temporada. No me acuerdo si fue el segundo o tercera visita que hicimos con Arlette. Una muy buena mía. Me acabo de hacer acordar que me estuvo rayando Zapallo Loche con Microplane. Y claro, de ahí me acordé porque me había hecho rayar alguna vez en Urbán. Una zanahoria para hacer queque, zanahoria con Microplane. Lo que rayas ahí va rayando de a poquitos. Entonces es como un chambón. Miren, en cinco años cuánto ha cambiado, ¿no? Yo creo que cada vez el mundo de la cocina es menos machista. Y bueno, el mundo, ¿no? El mundo ha cambiado un montón. Segundo video de Matria. Vamos, ahí. Por ahí viste un videíto de que yo digo, oye, todos salgan con sus pinzas. Y vas aventando todo con la mano, ¿no? Oye, pero ¿qué pinzas? Yo te llamo cambo. Pero por lo menos no chapé con la mano. Tira al lado si vives una cuchara. Pero chapé, tira así con el plato, pues. Tira, ¿ves? En el cordón. Pues no, como había que romperlo y tirarlo. Para que se ha almado. Eso es, nos estamos acordando porque justo en esa época hicimos una cena en el cordón, en Hualca. Y éramos, no sé, 15 cocineros, creo. Entonces hacíamos diferentes platos en grupos de dos, de tres. Y estaba Palmiro, estaba Arlet, estaba Francesco. Estaban los chicos de Shizen. Éramos un huevo, un montón. Y fue un vacilón, verdad, divertido. La Arlet es locasa. Ja, ja, ja. Ese Jorge es la manja de Arlet. No, Arlet es de lo máximo, Arlet es de lo máximo. Pero sí te lo casa. Eh, mentira, jefa. Todo con cariño. Julio Lucio Gutiérrez Sateada. ¿Cómo se nota que al señor le falta cancha en la cocina? ¿Cómo vas a picar el ajo así? Ya, gracias. La nueva cocina peruana, ajá. Es agradable la combinación de texturas y productos de estación. Pero para haber trabajado para Rafael Osterling y ser propietario de un restaurante céntrico, el emplatado es demasiado simple. Nada creativo y visual. ¿Qué hicimos esa vez? Seco, creo, ¿no? Seco. ¿Qué hacemos? Aire de seco, velos de culantro. O sea, no sé, yo creo que... Balance, ¿no? Pero hay unos que quieren tradición, otros que quieren emplatado. Ahí está el lo bonito. Para uno, hay sitios que le gustan más, hay comida que le gusta más. ¿Cuál es tu comida favorita? Seguro que todos vamos a responder distinto. Así que hay que ser más relajado. Yo creo que hay que ser más relajado. O sea, hay que entender, hay que dejar ser y no chancar, ¿no? ¿Para qué chancar a Arlet? Che, programa Pero la Flaca. O Kevin, no sea de faltoso. Arlet es una cocinera profesional súper divertida y bla, bla, bla. Bla, 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 tú. Ya. No saben escribir. No sé ni qué pone, pero... Pero paja el programa, ¿ya ves? Tenemos entretenido, Anthony. ¿Qué hay? Siguiente. Ya, toma, toma. A ver, tocino en la sartén, eso me va a gustar. Con la magia de la tele. Ya salieron. Ya están listos. Y están fríos. Importante eso, porque si no se derrite. Claro, esto es grasa, entonces se derrite. Claro, se le pongo mantequilla encima de un café caliente. Exacto. Entonces vamos a... La boquilla que nunca hay en un banquillo. Que nunca hay. Te voy a comprar un juego de boquillas para ti. Le voy a poner paloma, casanado. Urgente. Mi amiga Paloma, la creadora de Miss Cupcakes, el mejor sitio de cupcakes del Perú. Puedo dar fe. Buenazos. Y fuimos ahí, hicimos cupcakes. Y según algunos dicen que es la única vez que he hecho un postre en el programa. Yo creo que no, pero bueno. Receta del pan de plátano, porfa. No, ahorita no me la acuerdo. Ahorita no me la acuerdo, pero esa es una receta que me dio Pilarcita. Uf, qué guinaza. Naza, guinaza. En algún sitio la tengo apuntada. Y las cantidades para los cupcakes, ahí hay que preguntarle a Paloma. Pero mejor, en vez de que te dé las cantidades, vas y las compras. Ya está. Faltó la receta del cupcake. Yo creo que a la gente le gustan las recetas, ¿no? Esto hay que... Pero, claro, lo que pasa es que en repostería, en verdad, en cocina, uno puede identificar la receta y hacerla. Pero en repostería, sin la receta, es imposible. Aldo Madruga, Mesh Gaitán y Jacqueline esperarán las recetas por siempre. Perdón. A ver, voy a servirte. Tiene una pintaza, déjame decirte. Ahí en la cocina se le veía. Sale doradito. Y en realidad, mirá, lo que veas que asesaron ahí. Nelson nos contó que él vivió mucho tiempo en Chiclayo, cuando era chico. Mi nombre es de Chiclayo. Ya. Mi papá es acá del rico Yauca. Ya. Y hubo un momento en nuestras vidas que creo que fue lo mejor, en realidad. A mi papá le ofrecieron un trabajo allá, coincidencia. Ya. Y estuvimos allá casi seis años. Fue una de las etapas más bonitas de mi vida, en realidad, en todo sentido. En el tema de viñez, amistad. Y yo creo que ahí, primero, cuando ves la carta, ¿no? Y ves la base del plato, es decir, arroz con pato, que mucha gente lo asocia con el norte, ¿no? Pero también con elementos o ingredientes. Estuve las horas también de viajar, estuve un tiempo afuera. ¿Dónde estuviste? Estuve en España un tiempito. Y de ahí, bueno, ya viajando por distintos lados. Riquísimo, Kumpa, en verdad. Renzo un capo. Y ese patito estaba espectacular. Y bonito, ¿no? Bonito cuando la gente conecta con alguna experiencia. ¿Qué dice la gente por acá? ¿Qué aburrido este señor? ¿Quién de los dos? A ver, Aline. Tiene que ser más esto, ¿no? O sea, no tengo que decir. ¿Aburrido Renzo o aburrido Ignacio? Pues si soy yo, si es Renzo, lo llamo. Le aviso que es muy aburrido y ya está. Antonio Delgado, muy europeo. Nada que ver con lo que... ¿Cómo se dice europeo? Guiso de loche, patito al cilindro, ahumanito. Ya, pero es muy europeo. Está bien. Marcelo dice, ¿cuándo vuelves al mercado municipal de San Isidro? Marcelo, ¿sabes qué pasa? Que el mercado municipal de San Isidro parece un supermercado. Vamos a mirarlo un día juntos, Marcelo. Te voy a invitar para que vengas a mirarlo conmigo. La carne gringa no tiene... No tiene pierda. No tiene pierda. Para nada. ¿Y acá hay salsitas? Sí, esa es una salsita verde que la hacemos con palta. Qué rico. Jalapeño, un poquito de cebolla, ajo. Y la de acá es una salsa ahumada, ¿no? La de acá es un poquito de tomate, cebollas, ajos, unos ajíes. Y nos metemos también todo al hosper. Los quemamos. Después de quemados los licuamos. A ver, ah. Aprovecho. Buenazo. Buenazo. Algo que yo estoy seguro, porque estuve ahí y lo probé, fue que en verdad el día más la armonía entre el vino y los dos platos que probamos en Jerónimo estuvieron genial. Hasta que parezco somelera. Bien, ah. Hablando de armonía. Bonito aprendido algo. Oh, my God. It looks so appetizing. I'm already drooling. I could almost smell it. Thanks for sharing. Stay connected. Ah? English. Like popcorn. Inglés como cancha. G. Un programa hecho por un peruano en Perú con nombre a lo mexicano y de fondo música yankee. Pa' aplaudirle al weón este. G. Típico complejo peruca. Lo de fuera siempre es mejor. O sea, ¿qué te puedo decir? Mi querido Chacaruwak. A ver, ¿por dónde empiezo? O sea, no puede haber comida mexicana en Perú. Está prohibido. No puede mi causa haber vivido en México y rezar y hacer recetas que le hayan gustado. Música yankee. ¿Solo escuchas música peruana? A mí me encanta la música peruana, pero también escucho otra música. Esto es típico. Lo de afuera siempre es mejor, ¿no? Nadie dice que sea mejor. Simplemente ahí está, ¿no? Y ya está. Ya está. Ya. Francisco dice, hola, ¿a qué hora empieza el en vivo? Hace 23 semanas. Respóndale. Pero ¿dónde está Comirte y Manera? ¿Dónde está Comirte y Manera acá? ¿Hay Comirte y Manera? ¿Hay? Ay, pero... Dile, dile. Mañana a las 11. No sé, invéntate algo. Que ve, que mire. Si no puede mirar, no pasa nada. Respóndale algo, por favor. Chacho. Bueno, gracias. Gracias por esos comentarios. En verdad, nos hemos vacilado. Hemos, esto... Nos hemos divertido leyendo algunos. Bromeado también de vuelta. Nosotros respetamos todos los comentarios. Algunos que son un poco faltosos. O sea, eso sí, ¿ah? Decirle a lo que hace a mi amiga Arlene. No se pasen, pues. ¿Ya? Cuando el Comirte y Manera no esté durmiendo, se lo responderá. Como hace 23 semanas, a crecerle en vivo. Pero, esto... Nada. Gracias, en verdad, por seguirnos. Si quieren seguir viendo, no se olviden de suscribirse al canal de YouTube. Ahí están siempre todos los videos. Todo Comfort Food está ahí. Si es muy aburrido, vean a Comar, que es más divertido. Si no, pues si no les gusta, vean a Comar, que es más divertido. ¿Ya? Y nada, muchas gracias por seguirnos también siempre. Cuídense.